El Espíritu Santo 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 Sanando a los enfermos Rompe cadenas Ataduras Señor Mientras tu palabra Es predicada Señor Glorifica el nombre de Jesús En medio de nosotros Señor Padre mío Padre mío Señor Hablaré hasta tu palabra Y lo haré para la gloria De tu nombre ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Llevate esa mano arriba Que sea diez segunditos Diez segunditos Gloria al Señor Y dele gracias al Señor Dele gracias a Dios Diez segundos Diez segundos Dele gracias a Dios 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 Aleluya Que con nosotros Está Jehová Gloria al Señor Gloria a Dios A ver Y a ver Gloria al Señor A su nombre A ver Pueden sentarse amados Gloria al Señor Gloria al Señor Usted cuando tenga deseo De decir un aleluya No me tiene que pedir permiso A mí ni al pastor Usted solamente Abre su boca Y lo dice Aleluya Y si quiere decir Gloria a Dios Pues va Lleva dos Aleluya Y Gloria a Dios Así que nosotros No prohibimos eso Usted alabe a Dios Como usted pueda Gloria al Señor Gloria al Señor Con nosotros Está Jehová Gloria al Señor Usted le dio la mano Al que estaba a su lado Y se lo dijo Y el que estaba a su lado ¿Cómo lo recibió? Con miedo O con sonrisa O con seguridad Usted lo que se lo dio Si no se lo dio Se voltea de nuevo Y se lo dice Con nosotros Está Jehová Porque a lo mejor Tiene miedo También escondido Dice Con nosotros Y ni te mira A la cara Te mira como asustado Y si pasa el pastor Y se lo dice A cada uno Y usted ha asustado Y el pastor Ahí con nosotros Usted Con nosotros Él está Tiene que haber seguridad Para que usted pueda entender Lo que yo quiero hablar De esta noche Aleluya Y si de alguno Que está viendo En el video Alguna visita No está seguro Que Dios está con usted Está en la noche Para que usted Venga a los pies de Cristo Gloria al Señor Le diga Señor Yo necesito Ser Dios en mi vida Yo necesito Ser Dios en mi vida Más allá Más allá de cualquier milagro Que Dios quiera hacer Y nosotros Dios nos ha dado Esa oportunidad De ver milagros Dios es el que los hace Nosotros somos Más que instrumentos Pero más allá De que sale De una migraña Que sale De ir con la espalda El ñado Lo que sea En la vista Muela Lo que Dios quiera hacer Más allá que eso Lo más importante Es la salvación del alma Porque si el Dios Sana a uno De un tobillo De una úlcera De lo que sea Y usted se pierde Entonces de que valió Ese milagro Es mejor llegar al reino De los cielos Sin un pie Y llegar cojo Que sea Señor Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Cojo Porque es cojo Que vamos Para llegar al reino De los cielos Que tener los dos pies Vaya uno derechito Para el infierno ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Es mejor tener una mano Gloria al Señor Y que le digan a uno Tú comás Con lo que quieras Llámame como quieras Pero con una Poder alabar a Dios Y Señor En mi prueba Voy a adorarte Porque Dios Va a estar conmigo En mi prueba Aunque sea con una mano Que tener las dos manos Y no adorar a Dios Y no adorarlo Bendito sea Dios Así que Si usted se le dio la mano Y lo dio con seguridad Usted va a entender Lo que yo quiero hablarle En esta noche Entiendo que Dios Tiene un propósito Como ustedes Y como le dije Vi en el corazón De la que estaba tocando Integridad Y vi la alabanza Desde mi esquina allí Que subía Como olor grato A la presencia de Dios Una alabanza Una alabanza Y una adoración Natural del alma Y adorando Y cuando hay gente así Dios entonces tiene unos propósitos Porque Dios La palabra Dice que dice que las cosas Viene primero Viene primero a buscar la bendición espiritual Hay que tenerla y que la da Hay gente que a veces Como que prospera Cuando llega el salmo 73 A nosotros y a los jóvenes Se nos olvida A veces el salmo 73 Que vemos otros prosperando A veces Como que avanzan Y yo como que me quedo atrás Pero cuando no está la bendición del Señor Gloria a Dios Después que tú lo examinas bien el salmo Dice que Dios Esa gente que prospera Que tú lo veas así Dios los mira de lejos Gloria al Señor Sin embargo el salmista dijo En cuanto a mí El hombre de Dios El joven de Dios La mujer de Dios En cuanto a mí Casi resbalan mis pies Porque vi que aquel echaba para adelante Vi que aquel prosperaba Vi que aquel tenía aquello Tenía lo otro Y yo casi nadie Nadie me mira No prospero Estoy con la misma ropa Estoy con los mismos zapatos Estoy atrás No puedo a veces No puedo pagar ni la renta Gloria al Señor Pero sintió Porque entró a la presencia de Dios Y allí Sintió en su corazón El fuerte de Dios Y dijo No, no, no Aguántate Aguántate Que Dios Aún que esta gente Prospera ahora Dios los está mirando de lejos La bendición buena La bendición grande Viene cuando Dios Está con nosotros ¿Cuántos días la ves en esta noche? Ahora no piensen que porque Hay gente que viene El mega templo Es que tiene la bendición más grande No No Juan el Bautista No quería algo que avane Que tiene la gente hoy en día Así es Aleluya ¿Cuánto conocen a Juan el Bautista? Aleluya Juan el Bautista Vestía con jopa de las gotas Y caminaba por ahí Medio Ya te sabes Pobre Pero tenía la bendición de Dios Que anunció el reino de Dios La gente que tiene muchos cabanes Gloria al Señor Tiene los zapatos más caros Y todo lo que anuncian es Leen el texto Leen la Biblia Pero no sienten la gracia Y la unción de Dios Sin embargo Juan el Bautista Tenía poco Y dijo Es aquí el Cordero de Dios Míralo 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 Es aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Tal vez tú no tengas muchas cosas Pero si la bendición de Dios Está contigo Tú puedes declarar Que Cristo vive en tu corazón Tú puedes decirle al vecino Cristo vive en mi corazón Tú puedes decirle al compañero ¿Sabes qué? Dios me salvó ¿Sabes qué? Dios me sanó ¿Sabes qué? Dios restauró mi casa ¿Sabes qué? Dios restauró mi familia ¿Sabes qué? Ya no estoy bebiendo como antes Ya no soy aquel bebedor No soy el borrachón Ya no estoy fumando Porque Cristo Hizo un milagro en mí ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya La bendición mayor viene Cuando Jehová está El salmista lo entendió En el Salmo 73 Dijo tan torpe fui yo Que me embelecé Viendo como aquellos prosperan Pero esa prosperidad pasajera La que mantiene estable Y dura para siempre Es la que viene de parte del cielo Aleluya La Biblia dice Conoceréis esta verdad Y esta verdad nos hará libres Aleluya Y no entre las cosas lindas De la vida Es poder uno andar libre Gracias a Dios Tal vez debo dos o tres pesos Tengo que pagar el teléfono Y la luz Pero eso no hace Mi cuerpo Para daba a Dios Eso no hace a mi carganta Para decirle Gracias Señor Debo tal vez aclaro Debo decirte Pero sabes que aquí estoy Para adorarte Y cuando me sumla Señor voy y lo pago Pero seguiré adorando Tu nombre Usted sabe la gente Que están enfermas De cárcel Que dan ese programa Del hospital oncológico Que está en Puerto Rico Si usted ve a uno Usted dele gracias a Dios Y su hijo Ese hijo de usted Está con salud No pare de darle gracias a Dios Hasta que se acabe el culto Porque nosotros Los hemos visto De eso Y el anuncio Aquí yo no creo que dan ese anuncio De la mamá que está llorando Que le dice Que le cambió el mundo Cuando le dieron la noticia Que la nena tenía cáncer Adiós Aleluya San Yud San Yud San Yud hospital Pero allá Ese mismo también está allá Entonces La bendición grande está Que usted pueda adorar a Dios Aún en medio de su problema Porque el problema Todo el mundo aquí va a tener problemas A el que no le falte una cosa Le va a faltar la otra Y el que no tiene que pagar el teléfono Le llegó el bill del agua diferente Y el que no le llega el bill del agua Le llegó el bill de la luz diferente Y el que no le llegó el bill de la luz del agua No le llegó el bill de la luz No le llegó el teléfono Le llegó entonces Se le rompió el cajo Y el que no se le rompió el cajo La luz, el agua y el teléfono Entonces el hijo se le enfermó Y el que no se le enfermó el hijo El cajo, el agua y el otro Gloria a Dios Se le rompe la copa Y la mujer le dice Mi hija no me vas a comprar más copa ¿cuánto está el casado aquí? ¿a tú el que está ahí así? que yo lo vi desde que llego el pastor ¿alguien más entre los que está casado? ¿que me entiende? hay que tener la nena allí una nenita ¿verdad? pues ahora cuando tú no quieras comprarle jopa la mujer viene y dice ey, que ella creció le vas a dejar mi mosaico a la vida nosotros no estamos en el desierto como cuando estaba que la jopa se quedó dice la escritura que ellos caminaron y no cambiaban de jopa por alguna razón la jopa crecía yo no sé como Dios lo hacía pues así dice la Biblia eso no existe ahora los nenes no se van a quedar usted le va a poner la misma jopa 10 años el nene creciendo y con la jopa de imagínese cuando no le falta la luz el agua el jefe sale como una loquera gloria del Señor te dicen que no te pueden trabajar tú desesperado el jefe dice no vengas hoy y tú empiezas a pelear y cuando no es la luz el agua, la jopa los pampas gloria del Señor ¿qué vas a hacer en esa desesperación? si la bendición y Jehová está con nosotros el que entiende que Jehová está con nosotros ese mismo Dios nos va a suplir lo necesario conforme a su riqueza y gloria para que nosotros adoramos a Dios aquí en la tierra el apóstol Pablo dijo yo he aprendido a vivir en cualquier circunstancia he aprendido a contentarme en cualquier circunstancia en abundancia como en necesidad he aprendido a adorar al Señor muchas gracias muchas gracias usted sabe que nosotros nos tocó el huracán ¿sí? aquí hay algún puerto jequeño nosotros hemos aprendido que la bendición grande está con Dios y que aparte de lo que usted vio en el canal 4 en Guapo América nosotros hemos aprendido a vivir en cualquier circunstancia situación con luz y sin luz porque entendimos que Dios está con nosotros allí había meses que no había esto usted sabe que hay gente que se desespera sin esto que esto es el levantarse y el acostarse de algunos por el Facebook y es verdad lo que dice la gente esta que esto destruye matrimonio tú no estás grabando allí es que está mirándome que entienda que esto en ocasiones cuando no usamos sabiamente destruye matrimonio la bendición grande está Jehová está con nosotros nosotros no necesitamos esto para ser feliz hay gente que está todo el día la mujer metida todo el día a ver Facebook 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 ¿cuántos días se va a atender al marido? ¿cuántos hará para la gloria de Dios? y el marido que está todo el tiempo jugando ¿cuándo tú vas a atender tu mujer? la bendición grande está en Dios no es en el teléfono la bendición grande está en Jehová que está con nosotros mire allí hubo unos meses que no se pudo usar el teléfono nosotros aprendimos que la bendición estaba no en el teléfono estaba en Dios la bendición de nosotros no estaba porque no había luz no había luz había que usar velas de nuevo regresamos al 1940 yo fui al río a lavar las ropas y aproveché y me bañé porque llevaba algunos días ¿qué vamos a hacer? sonríe que Cristo te ama que tú la tienes y tienes el agua y la luz pero ¿qué va a hacer? que ya han pasado meses y hay gente todavía en un macau gloria al Señor en Patilla en esa área por donde entró que todavía después de ocho meses no tiene luz ni agua si Dios no es la fortaleza de esa gente ¿cómo vas a pasar la prueba? si Jehová no está contigo ¿cómo tú vas a cruzar la enfermedad? si Jehová no está contigo ¿cómo tú vas a cruzar el día malo y el día de la angustia? yo quiero decirle que como le dije al principio que Dios llamó a la iglesia a prosperar pero la iglesia también tenemos que cruzar por momentos y ser probados para poder no demostrarle al diablo no, no, no no hay que demostrarle al diablo enseñarle al Señor en buena voluntad que le amamos no importa la situación gloria al Señor te amo con luz en luz te amo con agua sin agua me bañé a ver si no me bañé te sigo amando Señor cuando no había comida te amámonos como quieras cuando comimos salchichas amámonos a Dios también amámonos a Dios amámonos a Dios ¿sabes qué plato ayer era que llegaron los americanos a la tierra de nosotros y llevaron comida del ejército y eso es lo que había que meterle comida del ejército después llegaron los pagores y llevaron salchichas comimos salchichas usted sabe las salchichas yo no sé qué marca hay aquí pero debe ser la misma goya entonces y y otra la de chicken y cosas ahí y tuli las amonillas y mandaron también tuna nosotros comimos salchichas alegremente usted cree que eso me detuvo a mí si yo sé que Dios estaba conmigo yo cogía esas salchichitas y por el medio y uno las freía cuando uno las freía cogía esas salchichitas las picaba en cantito y las tiraba ahí con el ajo y usted hace un ajo con salchicha glorioso porque nuestro contentamiento no está en la grandeza aunque Dios ha llamado a la iglesia a prosperar pero para poder prosperar en la bendición de Dios hay que estar en Él usted ve gente que no prospera porque no simplemente están en la iglesia caminan en la iglesia se visten como de la iglesia pero tienes que llevar la iglesia por dentro Dios tienes que llevarlo por dentro gloria al Señor y cuando tú llevas por dentro más allá del cabal más allá del pecado más allá del pelo más allá del zapato Dios sabe lo que hay dentro de ti Él examina lo que hay adentro y la bendición viene de Dios yo le dije que vi aquí un corazón íntegro y entendí que entonces Dios tiene un propósito con ustedes y cómo lo va a hacer y cómo Dios va a mover la ficha eso lo sabe Él yo no puedo hablar de lo que Dios no me diga gloria al Señor pero si vi eso que hay integridad en el altar y con las ganas que las muchachas cantaban y tocaban sin embargo cuando Dios le habla en este capítulo y en el 13 le dice están cruzando y están por un momento a veces apretados como le toca a todos nosotros un momento un poco apretado y Dios le dice llegamos a la tierra prometida que le voy a bendecir mándate 10 espías o 10 de los líderes a examinar la tierra que yo le voy a dar a examinar la tierra Dios hablándole a Moisés y Moisés le dijo a los muchachos buscó uno cada uno de las tribus buscó un príncipe y los mandó usted lo ve en el otro capítulo atrás pasa la página y lo ve y ellos fueron Dios le dijo mándalo a la tierra que yo te voy a entregar mándalo para que la examinen y todos ellos fueron a examinarla fueron a examinarla y cuando llegaron allí se dieron cuenta usted ve todo ese capítulo que dicen wow es verdad se reunieron de vuelta llegaron donde Moisés y le dieron la razón y le dijeron wow la tierra que tú nos estás entregando es verdad que fuye leche y miel cuanto yo quiero que sepa que Dios le está entregando a usted leche y miel pero no simplemente hay que cruzarla porque hay muchos obstáculos para llegar pero si en su corazón en esta noche a los que están aquí pueden de tu espíritu tú puedes decir Jehová está con nosotros Dios te va a entregar más de lo que tú has tenido más de lo que tú estás pidiendo de lo que tú estás pidiendo Dios tiene más y le dijeron es verdad que ahí hay leche y miel usted ve que la Biblia dice que lo trajeron un racimo y ahí venía el racimo de uvas de granadas y venía todo ahí lo trajeron y wow es una tierra que de verdad fluye pero también otro dijo fluye pero eso está lleno de gente ahí ahí están los amalecitas ahí están los los ebuceos están ahí los cananeos están allí metidos y saltó otro y yo ¿sabe qué? allí están también la familia de Anak todos esos gigantes están todos sembrados allí y nosotros nos vemos como langostas pequeñitos al lado de esa gente eso es tierra que hay bendición pero ¿sabe qué? está fortificada por todos lados gloria al Señor y empezó entonces la queja olvidándose a la gente que Dios estaba con ellos que fue Dios el que te dio la palabra que fue Dios el que fue a buscarte tú no llegaste a la iglesia a lo loco ni la señora que está de visita ni el Señor que está de visita tú no llegaste a lo loco el Espíritu Santo aunque tú no lo entiendas no hay que darte razón alguna el fue el que fue a buscarte gloria al Señor el fue el que me echó la mano y te trajo y te trajo con un propósito alabados a Dios y ellos se les olvidó como se nos olvide para eso yo vine con eso yo voy a ir culminando me voy a ir bajando la línea para terminar porque a ellos se les olvidó quien fue el que los llamó se les olvidó quien fue el que los sacó de Egipto se les olvidó la mano poderosa de Dios que abrió el mar rojo nadie le metía mano a Faraón pero Faraón no pudo meterle mano a Dios el Dios la alabanza que cantaban al principio que cantaban a Jehová no hay nadie que le meta mano a Jehová cuando anunciaron que venía María mire hermano esto es Puerto Rico esto era María ahí hay gente que todavía están paniqueados todavía emocionalmente nosotros no hemos tenido un azote de esa manera y eso venía así y cuando nos dieron la noticia en el canal 4 allá el hermano dijo hermano esto es serio que eso venía por Vieques acabando con todo Vieques destruyendo y ese monstruo venía así y se acercaba así a la isla donde yo vivo está mi familia mi papá mis abuelos mis hermanos en la fe mi congregación y aquel monstruo venía así y dijo gente ya no podían salir para coger el avión de hecho el aeropuerto se fue dijo el que no se fue que le ayude Dios y si usted lo veía de acá oró por nosotros o dijo daos una palabra bonita que aquí no hay de Puerto Rico que lo ayude el Señor porque era tan y tan violento y hay gente que se han quitado la vida hay gente que han entrado más al alcoholismo ahora más que nunca porque perdieron los techos las casas hay gente que está en el cigarrillo en la droga porque no encuentran solución hay gente que hasta el matrimonio ha ido en descendencia porque no encuentra la paz una mujer gritándole y peleándole echándole la culpa al marido cuando fue María que le llevó la casa entonces ¿cómo usted cree que nosotros sobrevivimos? porque nos acordamos ¿quién fue el que nos llamó? aleluya y si el que te llamó fue Dios venga la prueba y te he fortificado el sitio y así se veía gigante que María iba a destruir todo aquello destruyó destruyó créanme que destruyó yo repartí muchas compras que mandaron de aquí de New Jersey de Nueva York de todos lados de Pennsylvania mandaron compras yo repartí compras y todos los y dale para todo el mundo pero a mí nunca se me olvidó quién fue el que nos llamó aleluya y si el que te llamó le está dando esta palabra y o va a estar con nosotros es porque Dios quiere darte esta palabra a ti a la iglesia al pastor a los pastores para que entiendan que vamos a avanzar hacia algo más que esto no se acaba aquí Dios tiene algo más preparado para ustedes gloria al Señor Dios tiene algo más gloria al Señor y aunque María vino y destruyó todo no pudo destruirnos a nosotros tal vez se llevó la casa pero no pudo destruir el Espíritu Santo que está dentro de nosotros tal vez destruyó techo pero nunca destruyó la felicidad que hay en nosotros tal vez destruyó carros destruyó que se yo toda la organización se metió al río pero nunca pudo destruir el Espíritu Santo porque Dios que está con nosotros que está con la iglesia es más grande que lo que está en el mundo ¿cuántos alabos a la gloria del Señor? el Dios que le salpimos es mucho más grande esta gente todos empezaron a ponerse negativos cuando escucharon esa palabra porque se les olvidó quién fue el que los llamó si uno se le olvida quién es el que te llamó tus hijos no vendrán entonces aquí a la iglesia porque cuando tú los veas uno los va creando gloria al Señor chiquititos hacen todo lo que uno le dé la gana pero va a todo momento que ellos van a crecer ellos van a querer hacer su vida y se van a apartar pero si el que los llamó gloria al Señor y tú le crees aunque sea parte clave ellos van a regresar porque el que te llamó fue el que te dio tu familia el que te llamó fue el que te dio tu esposa el que te llamó fue el que te dio tu esposo el que te llamó del cielo es el que te ha dado a tus hijos y él velará por tu casa ¿cuántos alaban al Señor? y cuando ellos se les olvidó y empezaron rápido a murmurar cuando usted ve gente murmurando alábalo si puede no se enoje nadie no se enoje nadie cuando usted ve gente murmurando es que se los olvidó quien fue el que lo llamó cuando usted ve gente echando la culpa al pastor y a los músicos y señalando y dando palos es que se le olvidó el que llamó se le olvidó todo lo que ves negativo se te olvidó quien te llamó porque yo no tenía nada y Dios me ha bendecido ¿cómo voy a ponerme ahora en contra de la obra? empecé a murmurar se me olvidó quien fue el que me llamó y ellos se le olvidó que fue Dios que le dijo mándalo que le voy a entregar la tierra y cuando regresaron como llevaron la cosa negativa la Biblia dice en ese capítulo que se levantaron en contra de Moisés se enojaron pero Moisés que era un hombre de Dios yo creo que usted entienda esto que cuando se levanta el enemigo hay un solo camino Moisés se inclinó entonces y se postró que es lo que nosotros hacemos aquí en el altar nos postramos delante de Dios no delante de los hombres delante de Dios y aunque el pastor de vuelta por ahí usted sepa que es delante de Dios no es delante del predicador porque el que Dios usa o deje de usarlo es Dios y Moisés se inclinó y Aarón que era el segundo dijo si el primero se inclina yo me inclino también si el pastor se dobla las ovejas nos doblamos también cuantos alaban al Señor si el pastor viene a los cultos las ovejas vienen al culto si el pastor usted lo ve que alaba la gente va a alabar si el pastor perdona pero si el pastor es medio muerto todos los demás van a ser un cementerio cuantos alaban la gloria del Señor si usted ve una iglesia que está muriendo es porque el pastor también se está muriendo gloria del Señor porque cuando la gente va a imitar lo que hace el pastor las ovejas oirán la voz del pastor y la conoce gloria del Señor y si tu pastor es de avivamiento y le gusta la palabra a la gente le va a gustar la palabra si a usted le gusta cantar y adorar a Dios no importa la nacionalidad a usted le gustará cantar y adorar al Señor y cuando ellos se inclinó ese se inclinó el otro y Josué que estaba allí dijo bueno si se inclinó el pastor yo que soy líder también me voy a inclinar el líder no puede ser mayor que el pastor el pastor se inclinó el líder de escuela bíblica de damas hay que inclinarse también cuando vino el problema se inclinaron entonces la gente que estaban ahí cogieron piedras para pelear y él entendió que cuando se levanta el enemigo porque el que nos llamó es el que nos cuida no se le olvidó que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende eso está todavía ahí activo eso está ahí activo nosotros nos estamos quedando en Orlando allí en Kissimme en Kissimme y una de las noches llegué como de una iglesia como a las doce a las doce de la noche eso es el teléfono que está mira Arnulfo el pastor llamando para asegurarse que llegue aquí el pastor lo llama ahorita entonces estoy así en el hotel y cuando nos levantamos fuimos para el carro alguna razón en esta vida alguien le dio con romper todos los cristales de los carros sabe que allá van muchos turistas a Gordini a ver a Mickey Mouse lo que sea y la gente a veces deja la cartera y deja cosas chavo pues esto rompieron los cristales de los carros para cogerlo de adentro cuando yo voy para el carro mío con Hilda que es ese que está ahí que lo renté y está ahí un americano me dice tú tienes la colita esa del conejo parece la colita del conejo la colita del conejo sí porque mira rompieron todos los carros alrededor tuyo y el tuyo no lo rompieron no es la colita del conejo no es la colita del conejo no es el crucifijo lo que me está salvando a mí es que Jehová está con nosotros sin embargo si me lo hubiera roto yo no hubiera salido peleando se enoja uno pero hubiera ido y lo hubiera cambiado pero el Señor me está demostrando que la bendición está cuando uno le sigue al Señor después de para él caer a nueve mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegaban y cuando llegaron allí ellos se postraron y la nube del Señor cubrió el tabernáculo y la gente tuvo temor la nube del Señor cubrió a esa gente porque sabe que hacía en el momento de la prueba estaban postrados en el momento de tu batalla íncate delante de Dios en el momento de tu lucha íncate delante de Dios aunque veas lo difícil aunque veas que se levantan los gigantes estaban los hijos de Anay íncate delante de Dios porque el que te llamó te dará la salida el que te llamó te dará la victoria el que te llamó te dará la fuerza yo no sé cómo él lo va a hacer ese no es mi trabajo saber cómo Dios lo va a hacer nosotros lo que vamos a dar es gloria a Dios cuando él lo haga cuando nos ha dado la gloria del Señor entonces vino palabra y dijo por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo que está en la tierra Aleluya Calé habló y le dijo porque nosotros no los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y gritó con nosotros está Jehová póngase de pie en esta noche yo creo que ustedes entendieron todo lo que yo dije ¿sí? yo puedo estar dos horas más hablando yo hablo felizmente felizmente le voy a contar todas las experiencias de María de Irma de los caseríos residenciales de todo lo que me ha pasado a mí usted va a quedar chocado y mañana por la mañana viene otro grupo y usted es ahí todavía pero yo creo que ustedes entendieron la palabra que el Señor me dio para ustedes que Dios va a estar con nosotros voy a pedirle a mi esposa que me ayude con una alabanza Irma pasa por aquí vamos a cantar una alabanza y si alguien en esta noche mientras cantamos esa alabanza si alguien en esta noche quiere la oración y dice wow yo quisiera que oraran por mí yo sé que Dios está conmigo yo lo sé pero tal vez tanta lucha tanta batalla he visto tanta ciudad fortificada y se me hace difícil pero necesito seguir peleando yo quiero orar por fortaleza por ti si alguien necesita la oración y quiere venir al altar déjame orar por ti en esta noche habrá alguien que quiera la oración en esta noche maravilloso es nuestro Dios si la muchacha entiende que quiere tocarlo puede acompañarlo como usted crea hermano si alguien más necesita la oración yo no voy a obligar a nadie pero si necesitan la oración el altar está bien estamos orando por fortaleza por fortaleza de las visitas que están aquí que alguien diga yo quiero al Dios de ese pastor al Dios de la iglesia al que los ayudó usted lo dice yo necesito a Cristo yo necesito a Cristo pero si no ahí está vamos a hacer como hizo Moisés vamos a hacer como hizo Moisés vamos a inclinarnos delante de Dios permíteme adorarte levantar mis manos alguien más que necesita venir a la altar alguien más que necesite venir a la altar hablar con Dios a postrarse aquí refugiarme en tus alguien más que necesite la oración vamos a hablar en esta noche Padre voy a poner las manos sobre los hermanos sobre los amigos que con la visita lo indica del Espíritu Santo y si hubiera algún enfermo Señor mientras pongo las manos sobre ellos muévete sanándolo Señor muévete sanándolo Señor en el nombre de Jesús Padre por el poder de la palabra Jesús de Nazaret recibe nuevas fuerzas en esta noche recibe nuevas fuerzas en esta noche por el poder de esa palabra la palabra que he hablado por el poder de esa palabra recibe nuevas fuerzas en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret si Jehová está contigo vas a cruzar todos los problemas Josué lo dijo Calén lo dijo Jehová está con nosotros Jehová está con nosotros Jehová está con nosotros en el nombre de Jesús recibe recibe nuevas fuerzas en esta noche recibe nuevas fuerzas en esta noche recibe nuevas fuerzas en esta noche por el poder de la palabra recibe nuevas fuerzas en el nombre de Jesús recibe nuevas fuerzas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si Dios está con ustedes ustedes van a salir para adelante pero yo quiero que tú lo declares conmigo en esta noche declaralo conmigo en esta noche Jehová está con nosotros Jehová está con nosotros Jehová está con nosotros declaralo en esta noche declaralo conmigo en esta noche Dios está conmigo al diablo no le gusta escuchar eso al diablo no le gusta escuchar eso pero hay que decirlo Dios está conmigo no importa cuán grande sea el goleán que está de frente no importa cuán grande sea el goleán que está de frente no importa no importa cuán grande sea el goleán si Dios está conmigo si Dios está con nosotros lo vamos a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret recibe nuevas fuerzas santo Jesús recibe nuevas fuerzas en el nombre de Jesús de Nazaret santo Jesús recibe nuevas fuerzas en esta noche por el poder de esa palabra por el poder de esa palabra por el poder de esa palabra permíteme amor por el poder de esa palabra recibe nuevas fuerzas por la palabra que he predicado que pueda decir con nosotros Dios está con nosotros Dios está con nosotros Dios está con nosotros por el poder de esa palabra por el poder de esa palabra no hay gigante no hay fortaleza que se aguante si Dios está con nosotros vamos a cruzar en el nombre de Jesús por el poder de esa palabra en el nombre de Jesús de Nazaret recibe nuevas fuerzas por el poder de esa palabra recibe nuevas fuerzas recibe nuevas fuerzas por el poder de esa palabra permíteme adorarte oh, el Espíritu Santo en el nombre de Jesús oh, cuánto le adoran en esta noche oh, por qué no se lo decimos en esta noche cuánto amamos a Dios cuánto amamos a Dios 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 Gracias por ver el video.